Es una iniciativa que lo hicimos en conjunto con la Secretaría de Seguridad. Entonces es una iniciativa en conjunto que fomentamos el trabajo voluntariado. En esta ocasión es para las personas mayores, los adultos de 60 años en adelante. Es una convocatoria de muerte a toda la comunidad perteneciente a esta franja etaria. Y que tiene por fin ser una herramienta de contención y de seguridad para la comunidad educativa. La finalidad de esto es que los adultos mayores estén dentro de los corredores escolares seguros. Que ya están identificados con los postes pintados de naranja y demás. Bueno, están identificados estos. Y que puedan estar allí con dispositivos de seguridad, chalecos identificatorios, silbato, celular. Es importante destacar que no van a tener intervención directa si no van a ser los veedores de posibles situaciones de conflicto. Entonces identifican una situación de conflicto y dan el primer alerta. La intención de este trabajo es un trabajo mancomunado con el área de seguridad. Y que puedan ser identificar situaciones de peligro y dar alerta al móvil inmediatamente para que haga presencia en esa situación. Se ha desarrollado años atrás en municipios como Vicente López. Acá en Pilar es la primera vez y estamos ansiosos de poder recibir a estas personas, a estos adultos mayores que tienen ganas de sumarse a colaborar y a trabajar en red. Empoderando el rol del adulto mayor y promoviendo este envejecimiento activo y participativo que es la finalidad de la dirección. Bueno, se tienen que acercar a nuestra sede en Ituzaingó 849 o llamar por teléfono al 0230-4422-057 y allí se inscriben. Después al mes próximo vamos a tener una capacitación que está a cargo de profesionales del área de seguridad. Que los va a estar capacitando, brindándole herramientas y formación para que puedan llevar a cabo esta actividad. No, no, y está muy bien. No, no, es un voluntariado. Se trabaja de forma voluntaria. Algo que me olvidé de comentarte es que está destinado para jardines y primarias. O sea, vamos en esta primera etapa va a ser ese tipo de trabajo. Y en horarios, por la mañana y mediodía, que son los horarios y de tarde, los horarios de salida y entrada de los chicos del colegio. Así es. En algún momento me han preguntado si, bueno, si eras de Pilar para trabajar en, no sé, su ponte en la lonja. Y la intención es que no, que se puedan ser facilitadores. Entonces, respetando por donde vive la persona que se inscriba, trabajar en las cercanías de su domicilio para ser facilitadores. ¿Hasta el momento hay ya inscriptos, se están acercando, consultando? Tal cual. Estamos así. Empezamos la semana pasada, fin de la semana pasada, promoviendo esta actividad. Y ya empezamos a recibir llamados y gente que se inscribió. Así que estamos ansiosos de recibir mucho más. Cuanto más gente podamos recibir, más espacio de trabajo vamos a tener. Así que estamos ansiosos de poder llevarlo a cabo. Bueno, luego de la capacitación comisaría, ¿tienen fecha estipulada de comienzo de este tipo de trabajos? No, empezamos con la inscripción, después capacitación y luego el trabajo.